¡Saludos a El Salvador! Con la nota más alta, calificaron a El Salvador los periodistas internacionales, que permanecieron cubriendo por 18 días los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La verdad que me tiene gratamente sorprendido El Salvador, la manera como organizaron los Juegos, la hospitalidad, los escenarios, la verdad todo, la verdad que solo quiero felicitar al pueblo salvadoreño porque se sacó un 10 y gana medalla de honor en estos Juegos. Desde el primer día creo que nos han hecho sentir como en casa, nos hemos sentido bien recibidos y creo que la organización tiene una medalla de oro porque de verdad creo que nos ayudaron a facilitarnos nuestro trabajo. Por supuesto y ojalá que sea para unos panamericanos, creo que sin duda están para alcanzar esta infraestructura panamericana ya. La seguridad del país es algo que destacan las delegaciones internacionales, ya que muchos han tenido la oportunidad de visitar lugares fuera de los escenarios deportivos. Muy bien, gratamente sorprendido por la seguridad de San Salvador, también por la capacidad de organización. Se percibe mucha seguridad, aparte pues con esa forma de tratar al mexicano, al extranjero en general, a todo mundo. Eso pues sí amerita repetir lo que ya le dije a una señorita del comité organizador, tenemos que dejarles la medalla de oro. José Domingo Chávez es un ex atleta salvadoreño, quien participó en 1959 en estos mismos Juegos y ahora destaca que sí hay apoyo de parte del gobierno. Sí, hemos notado que hoy se está estimulando a los deportistas y más que todo con la infraestructura y con eso de invitar a los alumnos a los estadios, ha sido bueno porque siembran ustedes la semilla para poder que los jóvenes se fijen cómo son las nuevas, los atletas de nuestra área. El Salvador gana cada día que pasa, más adectos que ratifican en su propia experiencia la transformación del país. Tal ha sido la vivencia de los visitantes durante los Juegos San Salvador 2023, que señalan que este país, el más pequeño de la región, está listo para albergar más y mayores eventos de índole internacional. Y El Salvador cerró con un buen ritmo su producción de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Con tres bronces concluyó su participación la delegación salvadoreña. Por cuarta ocasión la patinadora Yvonne Noches subió al podio para recibir su cuarta medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. La destacada atleta salvadoreña ocupó la tercera plaza en la final de la categoría de circuito sprint femenino, hecho que le hizo acreedora del bronce. Estas competencias son fuertes ya que Colombia es potencia mundial y ha estado en el medallero, en el podio, en todas las pruebas. Y la verdad que competir con ellos siempre es algo fuerte, es algo súper competitivo y es bueno para nosotros que poco a poco vamos subiendo el nivel y mejorando. Otra presea sorpresiva fue la aportada por el corredor salvadoreño Carlos Santos. Se agenció el tercer lugar en la prueba de 3.000 metros con obstáculos en atletismo, al completar la final con 8 minutos con 51 segundos. Creo que al nivel del atleta que yo compito allá en los Estados Unidos, creo que se los debía, se los debía a El Salvador. Y es una emoción muy bonita poder ponerme el azul y blanco y darle esta medalla a El Salvador. El último metal de bronce ganado por El Salvador durante la fiesta deportiva fue por medio de la karateka Andrea Ruiz. La atleta triunfó en su combate contra la panameña Gentry Henry Brown en la categoría de más 68 kilogramos. Se la dedico a todo El Salvador, a todo el público que vino a vernos, a todo el público que está sentado en sus casas. Nos apoyaron, la verdad es que va para todo. Las medallas obtenidas por el país en San Salvador 2023 dan cuenta del inicio de la transformación del deporte nacional. El Salvador se abre paso entre los países de la región y se prepara desde ya para las siguientes citas del ciclo olímpico. Y los Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023 le dejaron al país, escuche bien, 28 medallas en las diferentes disciplinas deportivas, marcando definitivamente un precedente con relación anteriores justas. La cosecha de triunfos alcanzada por el país en San Salvador 2023 superó por muchos las actuaciones en materia deportiva de la representación salvadoreña en Barranquilla 2018 y Veracruz 2014. Esa ruta ganadora la inició la remera salvadoreña Adriana Escobar al quedarse con el tercer lugar en la prueba individual de remo ligero para sumar el primer bronce para el país. A toda mi familia hasta acá estoy súper contenta, de verdad que el apoyo que nos ha dado todo el país, el gobierno, el Comité Olímpico de El Salvador y la federación ha sido súper importante. Así que gracias por hacer estos Juegos aquí en El Salvador. La producción tomó mayores dimensiones cuando Israel Gutiérrez, atleta salvadoreño de tiro, entregó al país el primer oro y la primera oportunidad de que las notas del himno nacional sonaran en un podio. Que sea mi primera medalla y mi primera medalla de oro en unos juegos y sobre todo que sean los juegos en casa. Eso sumó mucho, sumó mucho el aliento, no me voy a cansar de repetirlo todos estos días. Algunas medallas tuvieron cita con la historia al alcanzar la gloria del país por primera vez en disciplinas tan disputadas como el atletismo. El caso más representativo es el de Pablo Ibáñez, primer hombre salvadoreño en agenciarse una presea dorada tras vencer en la final de 400 metros valla. Fue una carrera sufridísima, estuvimos esperando minutos, de verdad con todo súper tenso y súper contento de que se pudo dar. Los últimos metros ya no aguantaba, ya no me daban las piernas, pero gracias a Dios pudimos estar en el primer lugar. Si de role destacado se trata, en primer lugar queda la máxima ganadora de medallas para El Salvador en la justa regional. La joven patinadora Ivonne Noches se colgó cuatro metales, uno de plata y tres de bronce. Un resultado aliciente de cara al futuro del deporte salvadoreño. Sí, la verdad que son buenos resultados, esperemos que en las próximas competencias y próximos juegos estemos ya amputando al oro. Está preparándonos, pues pasando hoja, preparándonos para las otras competencias que se vienen, ya que se viene el campeonato mundial y los Juegos Panamericanos y ya en mira con esas competencias. Los ocho oros, tres platas y diecisiete bronces cierran el telón de la fiesta deportiva en la que El Salvador no solo fue un gran anfitrión, sino también un gran competidor que tiene lista su carrera para los Juegos Panamericanos que se desarrollarán a final de año en Santiago de Chile y los Juegos Olímpicos de París 2024. Y en El Salvador, como muchos saben, existe un plan que permite que algunos privados de libertad que cumplen con ciertos requisitos puedan salir a realizar trabajos sociales bajo supervisión. Esta vez, antes del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, fueron miles de reos los que desarrollaron diferentes actividades para que la población y el mundo entero disfrutara de esta justa deportiva. Su trabajo también ha sido reconocido. Veamos. Como todos unos campeones. Así fueron recibidos los privados de libertad en fase de confianza que forman parte del plan cero óseo del gobierno del presidente Nayib Bukele. Cada uno trabajó en la remodelación y reconstrucción de los escenarios deportivos para que en tiempo récord los Juegos Centroamericanos y del Caribe se llevaran a cabo en El Salvador. Esta estrategia tiene como objetivo que cada uno, con su esfuerzo y trabajo, puedan reincorporarse a la sociedad. La Federación Salvadoreña de Atletismo fue la encargada de reconocer el desempeño de cada uno antes, durante y después de la justa deportiva. Un arduo trabajo, como lo decía en mis palabras, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el tiempo sobre todo, que no es recuperable y se logró. El país pues ha vivido esta fiesta deportiva y es un reconocimiento porque cada mano que pusieron sobre todo en la pista y el atletismo y el deporte para que nosotros y los atletas sobre todo estuviéramos en toda esta fiesta deportiva. Los privados de libertad agradecieron esta oportunidad de poder contribuir en beneficio de la sociedad salvadoreña y con su trabajo borrar poco a poco su pasado. Para mí ha sido un orgullo ayudarle a la gente salvadoreña para que puedan otorgar los juegos acá en el país. Retroviviendo y darle confianza a la gente salvadoreña que también nosotros, los privados de libertad, podemos. Es algo que nos da una oportunidad de un día primero salir adelante y que todo salga de la mejor manera. En total fueron más de 4.200 privados de libertad quienes realizaron trabajos de limpieza, albañilería y todo lo necesario para tener los escenarios deportivos de nuestro país a tiempo para desarrollar el evento deportivo regional más importante.